El Catering Carmela está ubicado en Olivares, provincia de Sevilla. Nos dedicamos a la restauración colectiva, lo que son centros infantiles, colegios, centros de discapacitados y centros de mayores. Nuestra función es velar porque la comida que se elabora en Catering Carmela, lo primero se asegura desde el punto de vista alimentario. Siempre usamos productos frescos y toda la producción diaria se cocina todo en el mismo día. La comida que se diseña y se elabora en Catering Carmela es una comida saludable, equilibrada y nutritiva. Solemos buscar proveedores de la zona, intentamos que sea producto local, producto fresco. Hemos hecho una gran inversión en tecnología a nivel del sector industrial de la alimentación para conseguir que nuestro producto sea más competitivo y lograr una máxima calidad en él. En Catering Carmela tenemos una cocina exclusiva y un personal exclusivo para la elaboración de los tratos especiales para personas alérgicas o intolerantes. A primera hora de la mañana entran los cocineros, empiezan a elaborar toda la comida. Posteriormente entramos el resto del equipo, que nos encargamos del envasado y reparto en las neveras isotermas de todas las rutas. Y sobre las nueve de la mañana, como muy tarde, están saliendo las diez rutas de reparto que tenemos y se reparte toda la comida antes de las doce del mediodía. La confianza que nos ha aportado durante estos años, la rapidez al necesitar un cambio de menú o cualquier cosa que necesitemos al instante, están disponibles casi las 24 horas del día. Somos un catering de línea caliente porque elaboramos la comida desde muy tempranas horas del día, sale en temperatura caliente y llega al cliente prácticamente como una comida recién hecha en casa. Eso fue una de las cosas que también me hizo apostar por este catering. La entrega, la hora, la amabilidad, el tener capacidad de escucha, todo eso es lo que a mí me satisface mucho de este catering. En Catering Carmela tenemos una muy buena relación calidad-precio y una atención al cliente excepcional. Hemos trabajado con muchos catering, pero en cuanto calidad-precio y cantidad, el catering Carmela es el más competitivo. El gran activo que tiene Catering Carmela son sus recursos humanos. Contamos con un grupo de personas en la plantilla que se dedican a precisamente lo que les gusta, entonces eso se refleja en la calidad de nuestro producto. Tienen el ingrediente que no se vende, el ingrediente que no encuentras en una gran superficie, y es el cariño, es el trato que le dispensas a los clientes, y es porque yo creo que tienen mucha conciencia de que saben lo que están haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!